Bueno amigos, ahí acaba de arribar una formación con destino a Plaza 11, Plaza Miserere, que en realidad es el barrio de Valvanera. Buen dato, ¿no? Bueno, y acá están los molinetes de ingreso a la estación, Ramos Mejía. Bueno, como les dije, siempre se generó la polémica de por qué tantos usuarios usan este servicio. Bueno, dada que la población acá es muchísima, obviamente muchos se dirigen hacia la zona de capital para trabajar, ir a estudiar y hacer trámites, y a veces los coches no dan abasto. Desde la empresa comunican que si ponen más coches, más servicios, puede generar un caos en el tránsito. Y bueno, justamente para despejar un poco el tránsito se están haciendo esos puentes, que están viendo ahí. Porque realmente a veces se torna muy complicado viajar y también para la gente que maneja, esto a veces entre semanas, en hora pico, es prácticamente un infierno, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar la formación para volver a casa dentro de unos minutos, para el lado de Moreno. Acá estamos viendo la totalidad de la estación. Vamos a volver, dentro de un tiempo vamos a volver, ¿eh? Vamos a seguir, vamos a hacer como la segunda parte o la segunda visita, cuando esto esté terminado. Igual yo me voy a enterar. Tengo mis informantes, así que cuando esto esté todo en orden, en ok, vamos a volver a visitar y mostrar cómo quedó la obra. Así que por el momento me queda decirles muchas gracias, como siempre, por estar atentos, por seguirme, por, bueno, bancar que pueda hacer estas locuras. Un saludo a la familia también, que banca todas estas locuras. A los amigos. Y bueno, especialmente un abrazo a nuestros seguidores. Como siempre digo, que sin ellos esto no se podría hacer. Quiero mucho a Ramos Mejía. Y como les dije, muchas veces he andado por aquí. En tren, en colectivo, en auto, hemos andado muchas veces. Y para aquel lado que estoy mirando ahora queda Aedo. Aedo es para allá. Y para aquel lado es Ciudadela Liniers. Que ya también hemos visitado. Los invito a recorrer el contenido de nuestro canal, de nuestra cuenta de TikTok. Los invito a ver las imágenes en lo que es el Instagram del Profe del Tren. Y se está tornando bastante nublado, miren. Se viene la tormenta. Ya está anunciada, así que vamos a volver a casa para una mejor seguridad. Les dejo un abrazo muy grande. Cuídense mucho. Buen domingo en familia. Buen domingo en amigos. En todo. Sean siempre los mejores. Acá y allá. Nos vemos amigos. Chau Ramos. Hasta la vuelta.